La primera pregunta que le quería hacer era, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo se llama usted? Es Abel, yo digo. ¿Qué se acuerda de sus abuelos? Sí, de los abuelos antiguos. ¿Cómo se llamaba? Usted se llamaba José Ángel Paichil. Ya están los paichilos en la vida. A lo mejor vieronlo. ¿Estuvieron ahí? Tuvimos. ¿Qué se acuerda de su abuelo? ¿Usted lo conoció a su abuelo? Sí, lo alcancé a conocer porque yo era chico. Porque yo me crié con ellos. Ellos, ya me crié con ellos. Ellos, cuando yo era chico, yo tenía dos o dos años, entonces ya reclamaron a mis padres. Se reclamaron a mis padres, pero tenía compañía de ellos. Yo me crié con ellos ahí, con mis abuelos. Mi abuelo y mi abuelo. ¿Cómo se llamaba su abuela? María Inés. María Inés. Pazpián. Pazpián. ¿Y dónde era la población donde vivían? ¿A dónde? ¿Dónde estaba la población? ¿Dónde vivían? Ahí, 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 la entrada, la entrada, la entrada, la villa. Pero así, hacia abajo, en todo el barrio, aquí está todo, por un lado. Ahí venía la población donde vivían. ¿Usted en qué año nació? ¿Se acuerda? ¿Eh? ¿En qué año nació? ¿En el año? Sí. Yo nací en el año 1920. ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Ahí en la población? ¿Eh? ¿Ahí? No. No, nací en Pichita Furia, cuando nací en San Martín de los Andes. ¿Cómo se llamaba su papá y su mamá? Mi mamá, mi padre, se llamaba Juan Antonio de Vigo. ¿Y su madre? Mi mamá, se llamaba Pascuala Pafial. ¿Cómo era la vida de sus padres? ¿En qué trabajaba su papá? Sí, trabajaba en el trabajo más fuerte. Peón de campo, por ejemplo, en las quintas, en las chatras. Porque eso era lo más antes que hacía. Ahora ya hay poco. ¿Y se trabajaba la ganadería también? Claro. ¿Usted tuvo hermanos? ¿Eh? ¿Tiene hermanos? Mi hermano, yo nací en el año que estaba en la coloniza. ¿Qué recuerda de su abuelo? ¿Cómo lo recuerda cuando usted era chico? ¿Cómo era su abuelo? Mi abuelo, mi abuelo. ¿El le contaba cosas? No, 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 no contaba. Por la vez, pero con los chicos. Porque no tenía más con qué conversar, conversaba con los nietos. Claro. ¿Y qué le contaba? Eh, le contaba muchas cosas de antes. Si yo aquí no me doy, aquí me cuento. Ah, las cosas están pasadas, son dos años. Fueron los primeros que llegaron acá a la República Argentina, se pisaron en este país Fue el primer poblador que hubo antes, así que después fueron llegando los otros, era como un jefe, así que tenían que pedir permiso a él, venían los otros y se poblaban los más, era por hacían los gatitos, por hacían los lagos, todo eso, Dios. De su abuela, de María Inés, ella trabajaba... Trabajaba en Quinta, lo que más le gustaba en Quinta es trabajar, pero antes era mejor la vida que ahora, Ah, claro, era más, que no sé más, su gustoso era para armarse todo, lo bueno no. Ahora hay que pagar un poquito más, ni alcanzarlo para el sueldo, para el oro. Ya entre las cosas me ha dado, me ha dado poco trabajo, pero me ha servido el consejo. Y todo por la Quinta, lo segundo, entonces, y ahora es que está comprando todo. ¿Su abuela trabajaba en telar? ¿Eh? ¿Su abuela trabajaba en telar? ¿Así? Trabajaba en telar todo. No eran de senderos antiguos, bien. ¿Y eso vendía para allá en el satisfecho de...? ¿Y hacía dibujos en los telares? ¿Hacía dibujos...? Claro, sí, como estaban esas barras también en telares. Esa barra estaban, claro. ¿Quién trabaja hoy con telar? No, ahora no trabaja nadie. ¿Nadie? Bueno, los telar, pues... ¡Fua! Ahora se cuesta mucho. Ahora no, ya no. Nadie trabaja en telar ahora. Su abuelo, ¿lo ayudaba su abuelo? Sí, sí. Ellos me estaban enseñando por ahí, me sacaron un pastito para hacer un yuyo, me enseñaban a trabajar ellos. ¿Y después usted salió a trabajar afuera? Después con los baños, sí. Pero yo tampoco trabajaba. Estaba de afuera tampoco. Para ir por un mes, para los quince días, para irme ocupado. Me siento a los ritmos. Ahora, pues, se me pone algo. Que murieron mis padres. ¿Después salió a trabajar? Claro, estuvo trabajando. ¿Dónde trabajó? Yo estaba aquí en la estancia de los riberes. Los riberes. Y trabajaba con los lagos. Los lagos. Los lagos. Se fijaba, Polidoro Lagos, que ahora no quedaba ni uno. Ya era más que el nieto, que estaba en la costura, el maestro. Los grandes, los mayores, todo el mundo. ¿Cómo era don Polidoro? Era don Polidoro. Muy bueno era. ¿Y qué es lo que hacían? Estaban colgándole a la hacienda. Del granado. ¿Y llevaban? ¿Llevaban hacienda de un lado a otro? Claro. Ya lo tenía que conocería antes Mariloche. Antes que salía a comprar también afuera. Después vendía el cornillero a Bariloche. Y estuvo con el serío en Bariloche también. Sí. Después nos dijeron que la familia Livio trabajaba muy bien la madera. Sí. Mi tío sí. Y mi padre también. En madera. Todas las brancas en madera, todo eso. Sejuela. ¿Y usted los ayudaba? Claro. Y hasta yo aprendí a hacer este juez. No porque no me enseñó. ¿Cómo cortaban la madera? A otro sabor a madera. ¿Y cómo era el invierno acá? Cuando era chico. Los inviernos. El invierno. ¿Cómo? Ah, el invierno pasamos. Hay que pasar a puro juego, ¿no? Y se pone feo. ¿Cómo era esa casita en la que usted nació? ¿Eh? ¿Cómo era la casa donde usted nació? La miña casa. La miña casa. Sí, una casa antigua. Y antes, digamos. La casa vieja, como la castilla. ¿Y cómo se calentaban? Ya se hacían por los palos parados, digamos. Y el techo de madera, de canoga. No se cuelga. 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 ¿Sabe usted o no lo sabe? No. Ah, ¿no ve? Es una calombra larga, así, se corta y después se le saca el casacal por aquí no hay un huevo. La agua se lavra por medio, se parte, y se lavra. Entonces, otra van con un grado de abajo, de abajo. Se vuelve que sale como la tapa esa. Entonces, arriba va la rocha, la tapa arriba. Ah. Y ese era un buen techo. Claro. no pasaba el agua no, no, eso no pasó el agua lo que estaba con revistas usted recuerda en el año 44 que hubo una gran nevada si como fue esa nevada ya lo pasamos feo porque casi quedaban todos sin animales si lo daban yo había quedado ay que puto feo pero feo, feo si hagan el 44 que yo me acuerdo siempre que a veces hasta para la pedagogía para llegar a la vida que el único negocio que tiene negocio me dio donde está el juco y el único negocio dañó y había otro que le vendió un primero que tenía borriche puso borriche ahí después que quedó al final muñoz comprobó eso donde estaba Cuco ahora se ríe hay un amigo que venía con un camión que trabajó en la cerradera en Villa Chafú donde está abajo ahí donde está la chela y un poco ahí está donde está el juanón ahí estaban los cerraderos ahora se da la madera del padre de el señor de los Greciares el padre de Estevequia y fue y ahí trabajé yo con ellos los cerraderos trabajé también ahí Y después me llevaron trabajando en Wincalú, porque después me estuvo encargado en Wincalú, el padre Esteban. ¿En qué trabajaba usted en el aserradero? ¿Qué hacía en el aserradero? De Boca Sierra. ¿Y trabajaba mucha gente? Poco. La llamamos ahí, ¿no? ¿Se acuerda cómo se llamaban sus compañeros? ¿Cómo se llamaban sus compañeros? Ah, una de las martillas, que murió en lo hermoso, tuvo que trabajar los aserraderos allá. Ese era el perranquero. Y después había otro que tenía el perranquero, que era la cueva. El padre de ellos, dice que tiene el cosquito, Rubén. Y así, después yo siempre tenía que venir de afuera para trabajar un día así, por ahí una changuita y después y así. Y después trabajábamos los 8 años de abril. ¿Y la nevada esa? ¿Nevó mucho? Acá en el bolso, el cantado de la neve así. Pero así, como le iba contando, el camión ese de las cerraderas, el señor Brunari, llegaba hasta allí hasta el minero, hermano. Ya había que venir a buscar cosas en carro, con los huellos. Hasta bajar allí al frente y abajo, ahí iban los botes. Tenían dos botes remalcadores y uno remalcó la madera acá a este lado, por los dos. Así que ahí uno fue a buscar. Y yo trabajé con dos carros. Así que en el día de nuevo cargábamos ya el carro y un diablino. El camión tuvo que sacarlo con tiradores de huellos ya, con las panchas. De la primavera. Así que tenía que salir a puro tiros de huellos. Un poco el motor y los tiros de huellos. Le sacaron la nieve. ¿Y había comida? ¿Había quedado comida? Había, había poquitos que los pasaban, los hicieron de medio kilo para que alcance todos los pobladores. Se ven los que son.